Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el Obispo Paulo Roberto. Hola mis amigos, que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. El Señor Jesús dijo, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericórdia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados herros de Dios. Bienaventurados los que padecem persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los celos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperem, y los perseguen, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los celos, porque así perseguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amigos, amigo mío, amigo mío, aquí, en estas palabras de Jesús, podemos observar que no es tan sencillo, no es tan fácil la vida cristiana. Es verdad que, a través de la fe, podemos conquistar una vida plena, una vida de calidad, una vida de éxito. A través de la fe, podemos vencer a Satanás y todos sus demónios. Por luchas, tribulaciones, persecuciones, injusticias, todos enfrentaremos en esta vida. Aquí Jesús estaba preparando a sus discípulos para las luchas que ellos tendrían que enfrentar. Y todos aquellos que son de Dios, todos aquellos que son de la fe, que quieren agradar a Dios, que quieren vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, siempre sofrirán persecuciones, injusticias, porque muchos no comprenden nuestra fe, muchos no han tenido la misma revelación de Dios, que nosotros hemos tenido. Incluso el propio apóstol Pablo, él dijo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Pablo sofreu muchas persecuciones. Pablo, que antes era un perseguidor de las iglesias, él pasó a predicar el Evangelio a partir del momento en que tuvo su encuentro con Jesús a camino de Damasco, el Señor Jesús se reveló a Pablo y él fue salvo. Él cambió su manera de pensar, su manera de actuar y dedicó toda su vida a ayudar a las personas, a predicar el Evangelio, a anunciar el Reino de Dios. Pero Pablo sofreu persecuciones de sus propios hermanos, porque Pablo era judío, él era un practicante de la religión. Pero cuando él comenzó a anunciar el Evangelio de Cristo, los judíos se levantaron en su contra. La verdad, él tuvo una vida dura, una vida difícil. Él sufrió traiciones, abandono, pero él nunca negó su fé. Él estaba fortalecido en Dios, porque sabía plenamente que nuestra batalha en esta vida no es física, nuestra batalha es espiritual, es en contra de las fuerzas del infierno. Satanás siempre intentará levantar-se en contra de uno para que uno desista de su fé, para que uno se desanime, tire la toaja, porque él no quiere que nadie sea salvo. Y muchas veces Satanás usa a personas amigas, personas cercanas, familiares, muchas veces usa a propios hermanos. Sí, hay muchos hermanos, tanto hermanos de sangre, como hasta hermanos espirituales, hermanos de la fé, que son usados por el mal para intentar sembrar dudas, pensamientos negativos en la vida de muchos cristianos. Desafortunadamente, nosotros vemos que hay muchos hoy día que cargan dentro de sí el espíritu de Caín, que es el espíritu de la envidia, porque Abel, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y él agradó a Dios. Caín no agradó a Dios. Y por eso Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. Y Caín se enurró. Él se quedó indignado. Él se levantó en contra de su hermano. Y hasta lo mató, movido por el espíritu de la envidia. Pero por supuesto que, si Caín hubiera actuado bien, él sería enaltecido por Dios. Dios le dijo eso. Caín, ¿por qué estás enurrado? Si eres bien, no serás enaltecido? Pero Caín no tuvo oídos para oír la voz de Dios. Él no tuvo buenos ojos para ver a su hermano. Él miró a su hermano con ojos malos, con ojos de envidia. Y por eso se levantó en contra de su hermano. Y hoy día vemos que la historia se repite. Hay mucha gente viviendo en este mundo, en el espíritu de Caín. Hermanos que se levantan en contra de hermanos. Pero nosotros no podemos jamás dejarnos abatir por los problemas, las luchas, palabras negativas, persecuciones que enfrentamos en la vida. Por eso es importante que estemos fortalecidos en el Señor. Fortalecidos en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la espada de nuestro espíritu. Es, a través de la palabra de Dios, que podemos resistir al diablo y vencerlo. Porque Satanás se levantó también en contra de Jesús. Pero Jesús estaba fortalecido en la palabra de Dios. Él estaba fortalecido en el Padre. Él resistió al diablo usando la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Es eso lo que usted, que me escuche en este momento, que quizás esté enfrentando alguna persecución, algún problema, alguna injusticia, en su trabajo, en su casa, entre los amigos, que usted esté siempre apegado a la palabra de Dios, para que usted pueda resistir a todas las luchas, tentaciones, dificultades, injusticias y no se desanime. Sabe por qué? Porque usted será benaventurado. Usted será feliz. Jesús fue muy claro cuando dijo que benaventurados los que padecem persecución a causa de la justicia. Por supuesto que ninguna persecución es buena, ninguna persecución es agradable, pero aquellos que son perseguidos por causa de la justicia son benaventurados, son felices, porque de ellos es el reino de los celos. Y Jesús dijo, benaventurados sois cuando por mi causa os vituperem y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, me entiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los celos, porque así perseguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si, los profetas, los grandes hombres de Dios, los eros de la fe del pasado, ellos fueron perseguidos, ellos fueron injusticiados. y nosotros también vamos a sufrir persecuciones. Pero la clave de la victoria, del éxito, es uno poner atención unicamente en la palabra de Dios, uno escuchar la voz de la fe. No podemos escuchar las voces de este mundo, las voces de personas incrédulas, personas negativas, personas maliciosas, personas que hasta dicen ser crejentes, hasta dicen ser cristianas, pero son personas que son verdaderas incrédulas, si, son verdaderos anticristos, que se levantan en contra de aquellos que están viviendo por la fe, queriendo agradar a Dios. Amiga mi, amigo mío, usted necesita estar determinado, firme, fuerte y pelear la buena batalla de la fe para completar su carrera y así tomar posesión del reino de los celos. Este es seguro que aunque vengan luchas, dificultades, problemas, aflicciones, Dios nunca le va a desamparar. En todas sus luchas, usted obtendrá la victoria. Y si usted es una persona que está enfrentando luchas, persecuciones, injusticias, las puertas del centro de ayuda cristiano están abiertas para usted. Estamos aquí para ayudarles. Nosotros entendemos bien sobre luchas, sobre persecuciones, injusticias, y podemos ayudarle para que usted pueda fortalecerse en Dios, para que usted pueda salir adelante y vencer a todos los desafíos de esta vida. Estaremos este miércoles con ustedes a las ocho de la tarde, aquí en Paseo de Santa María de la Cabeza número 12, cerca de la Estación de la Tócia Renfe, en la Escuela de la Fé, buscando el Espíritu Santo, buscando este fortalecimiento en el Señor. Paseo de Santa María de la Cabeza número 12. Este miércoles a las ocho de la tarde le esperamos. Y si le ha gustado este mensaje, comparta con sus amigos y familiares. Mañana regressaremos con todos ustedes. Hasta mañana. Que estén bien.